el 1140 es el augas accesible de linda ahora estos gigas eléctricos que vienen son todos accesibles tienen medio acondicionado, asientos con olla a cabeza y demás humedades ahí está otro que es el 892 de VID el 892 de VID el 892 de VID el 895 de VID el 992 de VID el 995 de VID Gracias. 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 así que por la DE1 este no está, este es el 1051 aquí viene uno, un Jiger, vamos a ver cuál es el que estamos esperando nosotros o no nosotros esperamos el 1147 vamos a ver cuál es, es un Jiger, es un Jiger, eso sí a ver qué número es vamos a ver más cancha para allá el 1145 el 1145 el 1774 el 1145 el 1747 el 1745 3 5 13 15 15 15 20 Y ya está en el pan 9, en el pan 9, en el pan 10. Acá duró 11.45. Por las 6, por las 9. hay un lo trajeco allá en el ramo de baltasol Ahí arrancó. Ahí viene el 10.52. Ahí viene el 10.52. Ahora vamos a utilizar las líneas eléctricas, el CE1, el CE2, el DE1 y el E14. Las otras son líneas de nuevas energías, es decir, combinadas de eléctrico con los euros 5. Ahí viene el 1. Ahí viene el 10.52. . Gracias por ver el video